Rodolfo Rodríguez, Marcelo Paredes, Víctor Cáceres, Junior Marabel, Luis Ibarra, David Mendieta y Francisco Manenti. Los que están a la expectativa. Metió Lucena, fue para Robert Morales. ¡Tiro! ¡Gol! 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 Morales, Lucena metió el pase, Morales picó. Mira, Ángel Lucena entrega la pelota sobre el costado izquierdo, ataca Cerro. Buen balón para Villasanti, allí Robert tira. ¡Gol! 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 De Cerro Porteño, Robert Morales. ¡Qué bien!